Para el libro recomendado de esta semana les traemos el arte de la guerra de Sun Tzu. El arte de la guerra es el mejor libro de estrategia de todos los tiempos. Inspiró a Napoleón, Maquiavelo, Mao Zedong y muchas más figuras históricas. Este libro de dos 500.000 años de antigüedad es uno de los más importantes textos clásicos chinos en el que a pesar del tiempo transcurrido ninguna de sus máximas ha quedado anticuada ni hay un solo consejo que hoy no sea útil. Pero la obra del general Sun Tzu no es únicamente un libro de práctica militar sino un tratado que enseña la estrategia suprema de aplicar con sabiduría el conocimiento de la naturaleza humana en los momentos de confrontación. No es por tanto un libro sobre la guerra, es una obra para comprender las raíces de un conflicto y buscar así una solución. La mejor victoria es vencer sin combatir, nos dice Sun Tzu y esa es la distinción entre el hombre prudente y el ignorante. Así pues, este es un libro recomendadísimo para esta semana El arte de la guerra de Sun Tzu. El arte de la guerra de Sun Tzu 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 El arte de la guerra de Sun Tzu